La cosa con Airbnb es que tiene un network effect brutal. Oye, pero Airbnb tuvo que cambiar para media estancia. Airbnb no ha hecho nada. Es el mercado que cambia. Ellos tienen una plataforma, es un monopolio. No lo era, lo hizo ahora, pero en su momento había varias plataformas. Sí, tenía el mejor producto y es por eso que han ganado. Entonces, si miras algo de Airbnb que es tan increíble, es que ellos han puesto mucho énfasis en el diseño. Los fundadores son industrial designers, no son del mundo de negocios. Y esto ha ayudado mucho. Claramente son del mundo del negocio. Ahora sí, ahora sí. Pero eran diseñadores. Experiencia usuario. Es una experiencia del host y del guest increíble.